El presidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó que está muy bien de salud tras ser sometido a una cirugía de emergencia, tras la realización de varias pruebas médicas rutinarias. En la revisión me detectaron un pequeño tumor que ya fue intervenido satisfactoriamente en una cirugía de emergencia pero sin riesgo. Mañana recibo el alta, estoy muy bien, 100 puntos, sostuvo el mandatario en su cuenta de Twitter. Muy agradecido por toda su solidaridad, sus oraciones y bendiciones. En la revisión de rutina detectaron un pequeño tumor que ya fue intervenido satisfactoriamente en una cirugía de emergencia pero sin riesgo. Mañana recibo el alta, estoy muy bien. 100 puntos, pic.twitter.com barra isirs0tm1we, evomoralesaima, arroba evoespueblo, 4 de julio de 2018. Poco antes, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, indicó que Morales se encontraba bien tras someterse a varios exámenes médicos y recalcó que éste retomaría sus actividades entre el jueves y el viernes. Ahora todo va muy bien y por estas horas el presidente ha suspendido sus actividades pero ya a partir del jueves va a continuar las actividades normales y cotidianas que hemos planificado, señaló. En este sentido, confirmó que Morales se encontraba en una clínica en La Paz sin dar más detalles al respecto, según informó la agencia estatal boliviana de noticias, ABI. García Linera destacó que fue el propio Gaviret el que recomendó al presidente que se sometiera a estas pruebas, dado que se esfuerza y trabaja mucho. Son exámenes completos anuales de los distintos órganos y esos exámenes acabarían el día de mañana y si no el viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!